Hola amigos en México, los estoy saludando desde París, la clausura del evento en esta bella ciudad, para decirles que en México va a haber buenas noticias, grandes noticias en junio, va la compañía, la Ciudad de México y te esperamos ahí. Hay grande información, mucho oro para México, oro es dinero real con Global Intergold. Soy Luis Madrigal, nos vemos en México. Chao. The Online Gold Shop. Become a client right now.